Bueno, vamos a darnos una vuelta por el barrio. Oh, qué chulo. Me está quedando bonito, bonito. Ahora, luego le tengo que poner las farolas. Vamos a ponerlo de día. Para que se vea mejor. ¡Hostia! Bueno, esta la puedo terminar. Aunque luego llega aquí una continuación. Esta se puede terminar igual que aquella. Me está quedando... Pero... De putísima madre. Luego ya me tengo que meter por aquí. Voy a probar una cosa con las farolas. Te dije que a ver si funcionaba. Esto fuera, esto fuera. Aquí. A ver. A ver. Yo creo que se va a funcionar. Y aquí en vez de esto, dijimos que íbamos a poner... Y aquí en vez de esto, dijimos que íbamos a poner... Que se ha parecido al gris de las farolas. Pero lo que sí puedo poner es este, negro. Pero ya las farolas ya me dedicaré a ello. Ahí. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver como que da. A ver como que da. A ver. Así se parece más una farola, sí. Pues sí, queda como tiene que quedar, ni más ni menos, sí, 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 voy a dejar dos, bien, queda muy bien, muy bien, muy bien. Aquí no se puede enganchar nada, no, ahí no se engancha nada, y si le ponemos algo que sea más fino, como esto, a ver. No conviene mucho, ¿no? Y uno de estos, y uno de estos. No. No. Un 20 más este. Ya está, arreglado. Vamos a seguir. Es que me ha quedado un barrio, me está quedando un barrio de putísima madre. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Aquí luego ya me tengo que venir a hacer el parque. Y aquí, que ya no sé si hay casas o no hay casas, eso ya lo miraré. Lo que me está quedando un pedazo barrio. Pero, chulo, chulo. Como se nota que aquí ya mejoré. Aquí va un parque también, muy grande. Me queda de colocar como allí las farolas. No, el pavo este es lo que tiene aquí montado. Muy chulo, muy chulo me está quedando, sí. Y es que parece un pueblo de verdad. Venga, vamos a seguir. ¿Dónde nos quedamos? Que nos quedamos ya cerquita, cerquita de por aquí. Aquí. Bien. Vamos a ver. Dije que lo tenía que poner todo de blanco. A ver. Las ventanas de aquí no sé cómo van. Luego me tocará volver a ir a ponerlas, pero... Bien. Vamos a ver. La calle es esta. No, 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 no. Al revés otra vez. Esa es de solo ampliar Entonces nos hemos quedado Si, este es granito Entonces este, este En el de la Diorita Aquí tengo que poner Mis son Uff, es que no le sobra casi nada A ver A ver, por aquí no Por aquí, a ver Como se ve Si, yo creo que es por ahí Bien Lo que no es es si llega hasta arriba del todo Bien, pues ahora tenemos que quitarnos de aquí Cosas Esto no, esto no lo utilizo Esto no lo utilizo Tengo que coger las cajas estas La negra Ahora tengo que coger Polvo de hormigón naranja Y taparlo con polvo de hormigón No sé hasta donde sube Si es solo esto Que creo que es solo esto Porque se ve sombra Bien, por detrás Y esto que lo tienes Y esto que lo tienes Esto que está aquí Así Y esto es Así, así, así Así Aquí No, vaya no Para acá Empezamos con las tonterías Y todo esto Y todo esto para acá Esto que está Aquí Así A lo mejor le tengo que quitar uno A ver No, se ve igual Porque luego no sé que tiene ahí Si tiene un coche No sé lo que tiene Todo igual Pues esto es una putada Pero es un gancho de tejado Dos Tres Dos Tres Y cuatro Cuatro Aquí también Cinco Cinco Eso ahí Y está aquí Que se vea Creo que lo tiene así No estoy seguro Pero creo que lo tiene así Y meneas Tiene la principal de la cocina Luego tiene Ahí tendrá un cuarto baño Y aquí La de la caldera La he puesto ahí Mucho si meneas Esta no 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 Tiene la solución Mientras que tiene aquí No Pero esto es más Un extractor Dolores Bien Pues este ya está Ahora este Pues ahora me toca tirar Esto que no me hace falta Esto que no me hace falta Y creo que tiene También que se ve rojo Esto Vamos a poner todo Vamos a ponerle Y Muy bien. este ya tiene y ahora tengo que coger esto que con blanco no queda mal y esta este coge voy a ver lo que coge por aquí este coge aquí bien este coge todo esto entonces que el ladrillo este con piedra no queda mal el ladrillo este con blanco no queda mal bien y ya no tiene nada y ya es esto y todo esto y aquí ya es como siempre como siempre bien y entonces ahora tiene una chimenea esto esto desde aquí por aquí para menos para aquí luego tiene pues y ya esta me queda esta que me la tengo que traer más para acá y aumentarla para allá y esta casa que es más pequeña no te creas que el fallo que tuve aquí bien aquí tiene este pues eso aquí tiene como pam 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 ok y no te rompas y la palmera la tiene en este bien la palmera tiene que ir ahí luego parece que tiene la palmera debe de ir ahí y entonces es un grote de júcula esto o que es un grote de júcula esto o que es un grote de júcula un grote de júcula roble de júcula roble de júcula cuál es lo que dice a ver vamos a ver vamos a ver wow 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 no 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 en no 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 o no 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 que no quería que saliera, ha salido No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? Bien, vale, pues este, aquí me tengo que quedar, uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, 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 cinco, cuatro, diez. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos. Uno, dos. Ahí si dejamos eso, cuatro. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Ahora, este sale de por aquí. Se sale de por aquí. Ahora bien, tenemos su chimenea. Que la puerta a la calle la tiene aquí. Ahora va a ser más jodida hacerle la chimenea. Pero bueno, se le puede hacer. Pero bueno, se le puede hacer. Porque es que tengo que hacer. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. y 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 bien y esto para abajo y 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 bien pues ya está terminado ahora ya empezamos por allá abajo otra vez aunque esta la esta la voy a tapar porque la puedo tapar esta la voy a tapar porque la puedo tapar y 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 nos venimos para acá y y y y nos venimos para acá y 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 bien y y bien fuera. Bien, hemos dicho que le vamos a dar un naranja que viene con éste, viene con... Vamos a dejar aquí las flores, con las flores, bien. Viene con... iba a dar un amarillo, un naranja, un poquito, de un color muy fuerte. Un nuevo hormigón, un naranja, bien. Esto, bien. Y ya está. Porque aquí no se ve. ¡Ah, sí! Tiene puerta grande. Sí, 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 sí. Bien, bien, bien. Vamos a darle la vuelta. Tiene puerta grande. Pero de momento vamos a delimitar. Bien, bien, bien. Y tengo que dejar aquí los mismos puestos ahí, ¿no? También. Bien. He dejado. Tenía dos aquí y tengo que dejar dos ahí. De los cuales se lo tengo uno, ¿no? A ver. Dos aquí. Bien. Esto ya... Claro, pero este ya me he fijado. Y es un adelanto que llevo. ¡Ey, ey, ey, ey! Despacio. Despacio, que si no la cagamos. Bien. Y entonces empezamos delimitando todo esto por aquí. Bien. Y luego lo tendré que romper, pero... Y luego lo tendré que romper, pero... Y luego lo tendré que romper, pero... Elimitando. Elimitando. Y todo esto va por acá. Bien. Esto va por aquí. Sin pull. Y este como es. Bien. Ahí. Y aquí ya le tengo que poner este. Ahí. Bien. Bien. Que a lo mejor esto lo tengo que poner. Y esto lo tengo que quitar. Esto le tiene que quedar así, más o menos. Bien, 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 bien. Volvemos. Ahí. 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 Y ahí. Bien. Aquí tiene... Una puerta grande. Muy pegando... A esta puerta. Tan, 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 tan... Sí, sí, sí. Se ve que está ahí. Es que está aquí. Bien. Vale. No le vamos a decir nada. Vale. Sí. Es que queda bonito así. Bien. Bien, 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 bien. y que me salgo bueno vamos a pulsar el vídeo y ahora continuamos